A las 2 de la mañana, y aún no se sabe quién, ¿verdad? Hay muchos crímenes afuera. So gracias, compañeras, compañeros, que pudimos unir nuestra fuerza, nuestro calorcito, nuestro amor, para todas las personas que nadie habla por ellas. La Zucamati, Kimpalmenogwani, Nostrino, Mekayotsi, todas nuestras relaciones con Metel. Gracias.